¿Qué hubo, Lady Winkley, mami? Querido Melquiares, qué milagroate, mi hermano. ¿Pas dónde te habías metido? Cállate la boca. De gira política me fui a Alemania. Recorrí toda Alemania que hasta me aburrí. Y dije, ah no, yo me voy a un sitio muy distinto, quizá muy lejos de aquí. Y que me voy a Berlín. Vaya, vaya, pues ya se está juntando la vieja palomilla. Y dime, ¿ya se te quitó lo salado? Completamente. Ahora soy otro. Soy pura vida.